Tras dos años de estar cerrada, este lunes 14 de marzo se dio la apertura oficial de la finca municipal que está ubicada en la comunidad de La Aurora, en Pérez Celedón. Hubo varias actividades con la participación de estudiantes del Centro Educativo Vecino, estamos hablando de La Aurora, que participaron en una serie de actividades. En primer lugar, un pequeño acto protocolario con la participación de los funcionarios municipales. Además, se hizo un recorrido guiado por el técnico Jesús Chavarría por toda la finca municipal. Asimismo, se dio lectura del cuento El Gigante Egoísta por Raquel Rivera, bibliotecóloga municipal en el rancho para yoga. Igualmente, hubo un acto de magia por parte del mago Fabián Ureña en ese mismo espacio. Además, hubo un almuerzo para todos los participantes. De esta manera, se dio la apertura oficial de lo que es este espacio lleno de vida, de tranquilidad y mucha paz ubicada en el cantón de Pérez Celedón. Está ubicado a tres kilómetros de la ciudad de San Isidro de El General. Ya con la apertura, los vecinos pueden acercarse a disfrutar de este gran espacio. Está habilitado de martes a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El pago por persona es de mil colones para mayores de 12 años y menores de 65 años. La cancelación se hace por medio de Simpe Móvil al 8625-0555 o bien en las cajas recaudadoras de la municipalidad. Durante mucho tiempo, estuvieron realizando algunas remodelaciones. Esto siguiendo las recomendaciones hechas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para que este espacio quedara en las mejores condiciones. Además, recordemos que fue declarado como refugio silvestre. Se mejoraron todos los senderos. Además, se cuentan con mesitas para que las familias puedan consumir alimentos. Eso sí es permitido en esta zona. Eso sí es importante no llevar desechables para evitar la contaminación. Igualmente, se le pide a cada persona que también se lleve su propia basura para que este lugar siga siendo así de bonito. 11 hectáreas aproximadamente lleno de naturaleza es lo que se vive acá en la finca municipal.